No olvides que estamos sorteando las figuritas de Dragon Ball de Goku y ya tenemos al primer ganador hace algunos días en Twitter, espero no te lo hayas perdido. También siempre está el canal de Twitch para que no te pierdas los sorteos. Para Twitter ganó el buen Paco y algunos otros que le regalé un premio de consolación. Y para YouTube tenemos la ventaja de que desde el celular podemos ver cuánto tiempo tienen suscritos, cuántos comentarios han dejado a lo largo del tiempo y cuántos corazones han recibido. Así que en esta ocasión de los seleccionados, me gustó mucho que ganó uno de los más antiguos. Y el primer ganador de YouTube fue JMMPX que tiene más de 9 años suscrito, wow, casi 300 comentarios y 60 corazones, excelente. Me encanta que haya ganado alguien tan activo. Muchísimas felicidades y no olvides subir el video a YouTube cuando te llegue tu Goku. Felicidades y nos vemos en el siguiente número de manga para ver quién es el nuevo ganador, o los nuevos, puede que sea más de uno. Como ya es costumbre, te traemos la recopilación de las noticias de Dragon Ball Super de esta semana. Para comenzar tenemos las más importantes de la película de Dragon Ball Super Super Hero. Como seguramente recordarán, hace poco más de una semana te trajimos la información de un spot televisivo. Este salió después del estreno de la película de Dragon Ball Super Broly por primera vez en televisión en Japón. Esto traía consigo información de la película Dragon Ball Super Super Hero. Pero esta información provocaba que la película fuera un desastre en cuanto al canon se refiere. Claro, si tomamos en cuenta el canon hasta la fecha considerando el manga. Ya que aquí nos presentaban Dragon Ball Super Super Hero como una secuela directa de la película de Broly, sin tomar en cuenta la saga de Moro o la saga de Granola. Además que en la traducción mencionaban que la última gran batalla había sido contra Broly. Sin embargo, más adelante se descubrió que por lo menos esa parte sí que estaba errónea, es algo que el traductor puso porque quiso. Así que desde ahora solo usaremos traducciones que vengan directamente de Dragon Ball High y Bo de Thoth, que son los mejores traductores de habla inglesa. Aunque claro, a pesar de esa información, sí quedaban otra que también hacía que la saga de Moro no tuviera presencia en esta película. Ya que se decía que después del torneo del poder, Gohan regresó a sus estudios y concentrarse únicamente en sus estudios. Y él no había entrenado y es por eso que se tenía esa apariencia. Sin embargo, esto es un error completamente, ya que en la saga de Moro de hecho se menciona que estuvo entrenando bastante. Y de hecho hizo un gran equipo con Picoro porque también entrenaba con Picoro. Incluso Goku dijo que no lo reconocía por tan fuerte que se había vuelto. Así que al menos esta información sigue teniendo discrepancia con la saga de Moro. Aunque bueno, como te mencionamos en el video pasado, esto podría ser debido a que no tienen a un encargado específico para ver que todo tenga sentido en cuanto a la película, el manga y la serie. Igualmente podría ser simplemente porque no quieren confundir a los que no leen el manga o algo por el estilo. Y bueno, cuando todo se ha adaptado en una versión de anime, seguramente ahí hagan que todo conecte bien, sin importar los errores que se tuvieron en las películas con el manga. Además de que es probable que también adapten las películas a una versión animes. Sabemos que la película de Broly tenía 3 horas que fueron reducidas, pero bueno. Regresando al tema principal, en uno de los scans más recientes sí que se menciona a la saga de Moro dentro de esta película. Por lo cual bien, ya incluyeron la saga de Moro dentro del canon de la película. Con el error de que Gohan supuestamente dejó de entrenar, pero se puede dejar de lado fácilmente. La saga de Granola por otra parte no se menciona por ningún lado. Y de hecho, hubiera sido perfecto que esta película se desarrollara mientras Goku y Vegeta estuvieron con Granola. Y así todo encajaría a la perfección. No teniéndolos en la tierra por estar allá. Pero como sabemos, en esta película se encuentran entrenando junto con Broly. Así que solamente queda esperar para ver cómo es que adaptan si esto es después de Granola. Aunque obviamente tiene que ser después de Granola, porque Pan ya está bastante crecida. Y supuestamente se ubica semanas antes del último torneo que se vio en Dragon Ball Z. Así que esperemos también aquí ver cómo es que Goku consigue su trajecito azul. También si te gusta la información de la película, te gustará saber que tenemos nuestra propia versión de la batalla de los dioses hecha con muñequitos. Te dejaremos un fragmento y en el comentario fijado el video para que puedas ir a darle un vistazo completo. Vas a pagar muy caro por tu insolencia, gusano. ¡Alto! Más información acerca del hackeo de Toy Animation. Ahora se ha revelado información, o más bien ellos han declarado que supuestamente esto no fue un hackeo. Sino que uno de sus trabajadores descargó un programa de terceros. Por lo cual esto trae un virus que se comió mucho de la película. Muchos creen todavía que estas simplemente fueron excusas para cambiar las fechas a una más favorable. Y también funcionando como publicidad adicional. Para la película también hay más información en cuanto a productos, imágenes y demás. Primero tenemos un enorme póster que revela a la mayoría de personajes de esta película. Cosa interesante ya que siempre que sacan los diseños es porque estos personajes aparecerán. Y como podemos ver aquí tenemos a todos los que ya se han mostrado excepto a Shenlong. Por lo cual aparentemente van a utilizarlo para pedir algún deseo. ¿Qué tipo de deseo será? ¿Revivirán algún enemigo del pasado? ¿O será para restaurar alguna cosa que se haya destruido en la película? Es una pregunta más que tendremos durante el tiempo de espera. Que si recuerdan ahora se reprogramó para el 22 de junio. Entre todos los diseños podemos ver que los personajes hay muchos que cambiaron de tamaño. Esto si se compara con la imagen original y Vegeta, bueno, Vegeta ha crecido bastante. Shilai vuelve a ser incluida ya que en otros promocionales la habían quitado. Y los demás son prácticamente los mismos. Solo cambios de tamaño como Yajirobe que estaba gigantesco. Y aquí vuelve a estar gigantesco. Para esta película también hubo una pancarta de Goten y Trunks afuera de los estudios de Toy Animation. Donde los dibujaron en una pizarra y a Trunks con su característico pelo de color azul. Una cosa que podrían haber desaprovechado de esta película pero que igualmente puede que incluya ya que pues no la hemos visto. Es el diseño del cabello de Goten. Ya que en una de las notas de Akira Toriyama dijeron que le cortaron el cabello a ese estilo. O se cortó el cabello porque se parecía demasiado a Goku con el cabello largo y lo confundían. Así que hubiese sido un buen detalle que se incluyera eso en esta película. Pero todavía no lo sabemos. Más promocionales con Goten y Trunks se pueden ver a estos dos haciendo la fusión para transformarse en Goten. Que como ya sabemos esta fusión saldrá errónea. Y este será simplemente algo más cómico para la película. También habrá un evento especial de Dragon Ball Heroes con los personajes de esta película. Gama 1, Gama 2, Picoro definitivo, Gohan definitivo y la pequeña Pan. Es interesante ver como ahora están incluyendo muchísimo a estos nuevos personajes mucho antes que la película sea estrenada. Con las películas anteriores me parece que esto no llegó a ocurrir sino hasta que se estrenó la película. Se revelaron ya algunos vasos promocionales con una imagen secreta de un personaje que aparecerá también en esta película. ¿Cuál será ese personaje misterioso? Estaremos a la expectativa. Y esto me recuerda que en Cinemex no me quisieron vender mis vasos de Dragon Ball Super Brawl y nunca lo olvidaré. Entre más información para Dragon Ball Super Super Hero, tenemos algunas colaboraciones con algunas revistas. Esta colaboración es con Hot Pepper. Y podemos ver algunas ilustraciones de los personajes con las esferas del dragón. Bulma con la de 5 estrellas. Picoro con la de 3 estrellas. Goku con la de 1 estrella, aunque de este es el que debería traer la de 4. Aunque bueno, también tiene sentido que Gohan la tenga. Vegeta con la de 2 estrellas. Y Gama 1 y 2 junto con Gohan y Picoro. Hay un detalle super extraño para esta película y es en uno de los promocionales de la revista Beyond, de nuevo dedicado solo a la película. Podemos ver a Gohan peleando contra Cell. De nuevo meten a Cell a un scan de la revista dedicado a la película. Hmm, sospechoso. Pero solo eso, mínimas sospechas. ¿Tú qué opinas? Otro promocional para Dragon Ball Super Super Hero es en el helado. Ahora con una colaboración con algunos helados. Goku en su clásica pose de batalla, Picoro y Gohan juntos. Gohan Super Saiyan 2 y Gama 1. Y al final una ilustración conjunta del papá de Gohan y Goku junto con Gohan. Otros promocionales serían algunas estampas que se venden junto con unas galletitas que tuve la suerte de probar allá en Japón. Estas siempre vienen con esos pequeños stickers. Los cuales vienen con información adicional de los personajes en la parte de atrás. De hecho así es como supimos que Broly justamente de la película de Dragon Ball Super Broly conservaba sus 10.000 de la película original. Esto en su nacimiento. Y aquí podemos ver los ya conocidos. Peneco es otro de los personajes para esta película. Un peluche que le regaló pan a Picoro. Y este se venderá como además de peluche un protector para tu celular. Y con esto terminamos la información de Dragon Ball Super Super Hero. Pero pasamos a información del manga, Dragon Ball Heroes y demás. Tenemos una nueva ilustración de Toyotaro que se trataría del Androide 13. De la película del Super Androide 13 o los 3 Super Saiyan. Pero bueno, espero te haya gustado el video. Si es así no olvides de dejarnos tu like, compartir y comentar. Suscríbete si no lo estás y así no te perderás ningún nuevo video relacionado con tus series favoritas y claro, Dragon Ball. No olvides pasar a los demás canales de la descripción. Canal de memes y el canal con Aqua. Y nada, un abrazo con cariño de Broly y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Adiós. Gracias por ver el video.